No sé si ya le han dado la bienvenida formal a nuestro invitado. Todavía. Pues vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Está con nosotros. ¡Daniel! El callejero. Lo que pasa es que mi micrófono estaba en silencio. Yo no me cuento. No sé qué es lo que está pasando. Tú estás muy rojita. Porque tú eres la dama. Ah, yo soy la dama. Y era la cumpleañera también. También, la quinceañera. Y te trajeron unas velitas por ahí también. Se lo merece, sí. El ricochito. Están diciendo que te demos la corona. ¿La corona de qué? De Salcedo. ¿De Salcedo? Eso dicen ahí, por ahí. ¿La corona de Calabar? Sí. No, porque de Dora Eileen ahora. Le vamos a poner una regla. Bueno, mi gente, aquí la cosa se pone buena. Tenemos a un nuevo género de la música urbana frente a mí. Aquí está Dani Callejero. Un muchacho que trae nuevas innovaciones. ¿Por qué no me pone algo de fondo ahí para que vayamos entonando y para que vamos bien? Dime, Dani. Bienvenidos a casa. Bienvenido, Dani. Háblanos de ti. ¿Quién es Dani Callejero? No, no. Primeramente, felicidades porque hoy es tu día, ¿sabes? Ay, gracias. Espero que sea cumpliendo muchos años más y que Dios te siga bendiciendo. Dani Callejero sale de un pueblo llamado Vicente Noble. Y, ¿qué le digo? Aquí está rompiendo barrera como siempre. Dani, ¿desde qué tiempo tú descubriste que tenía actitudes de cantar? Con los chamadas, con la escuela. ¿Desde qué edad? Sí, maybe... A los 15 años grabé mi primer tema, a los 14, maybe... Ah, pero tú te ves, muchachito, pero tú vas conmigo ahí, entonces, si a los 15 comenzaste. No, porque no hace mucho tiempo. No, pero tú eres un baby como que va contigo. ¿Cómo que va contigo? Ese niño más que tiene más de 21 años. ¿Tú lo que quieres saber la edad de él? Tuve algo así, tuve algo así, 21. Pero espérate esa pregunta, que... No, es que ella quiere ir viendo para ver... Esas son cosas mías, tranquilo, tranquilo. Sigamos con él, sigue ahí, corazón, no le dé caso a ellos. Sigue, sigue conmigo. Ella quiere ver para decirnos un abuso. Sigue conmigo, sigue conmigo. Sigue conmigo, sigue conmigo, ignora. ¿Está bien, Fefita? Pregunta. Sí, seguimos contigo, Dani. Tú sabes que tengo una chelcha aquí. No, perfecto, no está bien. Aquí se vale todo. Desde los 13, 14 años ya tú descubriste en ti esa inquietud de cantar, como los muchachos ahí, estar ariando en la escuela. Sí, eran bastantes que hacían música también, pero la mayoría, además, todos se quitaron, me dejaron a mí. Es tantal que los que estaban anteriores me dicen a mí ahora, tú eres un necio, brother. Porque ellos se quitaron todo y yo me quedé ahí y yo sigo haciendo mi música, troteando como un animal. La asistencia, insististe hasta que está llegando al éxito y no dejaste nada guardado del recuerdo atrás. No, no, yo sigo rompiendo. No hubo freno para mí, ni hay freno para mí. Ok. Mucho menos ahora. ¿Tú comenzaste en Vicente Noble? Vicente Noble, de la provincia de Barahona. O sea, cuando tú dices que tú hablas de la escuela, era allá, ¿verdad? Sí, de Vicente Noble, sí, de mi pueblo. ¿Y qué tú opinas de esos intérpretes? ¿Tú crees que los que se quitaron es posible que se hayan quitado porque no encontraron la oportunidad allá? ¿Todos están allá todavía? Tal vez la oportunidad también. ¿Tú lo hiciste allá o fue luego que viniste aquí? No, 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 desde allí, porque yo vengo desde cero. Todavía sigo aquí. ¿Qué tiempo tienes en Estados Unidos? Voy a cumplir cuatro años. ¿Y ya cuando tú viniste aquí, ya tú grababas canciones? Sí. ¿Podemos decir que en tu provincia tú estabas pegado? En mi pueblo me hacían muy bullitas y vainas, pero yo llegué aquí y como al mes, yo hice una presentación que me invitaron a Lucha 09 en Manhattan, en Daima. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, también tú en la... ¿En qué tiempo? Tú llegaste aquí como al mes y pico y ya tú estabas... ¿Ya estabas en Pico hasta el 9? ¿En el 2000? ¿Tú tienes un manager? No, 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 el manager es medio de una costilla récord. Ok, tú tienes relaciones. Relaciones, eso sí. Personas que ven el proyecto de uno y les gusta y quieren dar una oportunidad a uno para que el proyecto de uno resarca. ¿Eso hace qué tiempo? Hace ya como tres años y pico. Tres años. ¿Qué temas teníamos pegados en ese tiempo? En ese tema tenía ya uno que le tiren, que le tiren, güey, que le tiren, güey. ¿Ese está en YouTube? Sí, está en YouTube. Vamos a buscarlo de ese tema, que le tiren, de Daniel Callejero. ¿Y por qué el Callejero? Callejero. Yo pregunto más que un periodista. No, 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 está bien. En esto se vale todo. En esto se vale todo. No, no, se vale todo. Ok, ya me voy a callarse la última pregunta que voy a hacer para darle paso a mi compañero. ¿Por qué el Callejero? Callejero. Solamente era porque me mantengo... Yo, no, no, yo vivía frente a un parque. Ok. Sí. Donde la multitud siempre estaba ahí frente a mí. Sí. Siempre yo estaba en medio y me veía y me decían... Pero tú también te limpiabotas ahí, bueno. Sí, yo limpiaba. Y eso me gustaba. Me gustaba. Cuando lo dejé, me dolió el alma. Porque me gustaba. No había moneda después. Tú daba brillo, tú daba brillo, mucho brillo. Sí, no, yo lo sonaba... Entonces yo nunca... Te entende que... Te entende que... Sí, porque se acababa brillo, se acababa brillo. Sí, no, yo se acababa brillo, sí. Vamos a darle un chino de sonido a ver si se acuerda de hace tres años y pico. Sí, yo me acuerdo de ese tema. Vamos a darle. Dale un poco de valor a eso. ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Dónde fue ese? Eso fue en Vicente Noble, pero fue que varon una gente de la provincia de Barahona. Y la gente comenzó a llamarme, que estaban haciendo una cuanta actividad y ahí... Yo no quería, pero al final de la hora nada tuve que involucrarme porque la gente me jose. Te involucraron. Te involucraron, realmente. Esas son de las cosas que vienen de improvisada, pero te empujan hacia adelante, que son las facetas más importantes. Y que realmente estás aquí por eso, porque te empujó. Y el Dani Callejero, Dani Callejero, soltero, comprometido, que lleva a Dani. Casado. Casado. Ahí la chica. Atención, chica, para que se lo roben. Ay, no digan eso. No, aquellas no se van a llevar el casamiento. Si se van a llevar unas personas, ¿a mí qué me van a llevar? Ay, Dios mío. Tenía que ser hombre, tenía que ser hombre, Dios Padre. Tú eres casado, pero no capado. Exactamente. Dale a él. Sí, pero eso te permite que yo me vaya, ¿sabes? No se llama a ella. ¿No va a decir? ¿Cómo? Él sí. Bueno, Él sí, usted... Está en peligro. Usted, si alguien que tenga una bicicleta en tiempo de lluvia, en un callejón de República Dominicana... No tiene nada. No tiene nada. Él sí, no me le hagas caso a Samuel, porque Samuel es una de las personas que le encanta. ¿Por qué es que tú eres así? Ahora, espérate, también hay que ver. Tú la tienes bien a ella, tú... Está bien. ¿Cómo te digo? En todos los sentidos. Te voy a decirte de lo que hay. Dime. Yo tengo 26 años en realidad. Ok. 26. Ay, lo subió. Yo con la mujer... No, no. Además soy yo. Se lo voy a poner... Ya estamos llegando. Estamos llegando a esta hora. Pero ya va a seguir. 26 años. Yo me conocí con una mujer mía cuando tenía 16 años. Ah, pues ustedes son hermanos. A los dos... ¿Tienen 10 años juntos? Aguanta. A los dos empezó el noviago. ¿A los qué? A los dos en elito. No, no. Perdón, a los dos en los. Ah, a los dos. Perfecto. Y en el 2013 fue el casamiento. Que ha dicho que son 10 años troteando. Ella sabe lo que tiene ya. Sí. Es una joya que ella tiene. No, ella sabe lo que tiene. No, tú también tienes una joya. La esposa de Dani. Vamos a felicitarla. Que ha aguantado tanto tiempo. Ahora creo... Dani. Aquí te estoy mal. Disculpándome. Ha aguantado tanto tiempo, pero óyeme. Pero ya que dices una joya, entonces significa que tus padres te criaron a ti con esa forma de ser un hombre serio y tener una sola mujer. Porque los valores, así como lo estás diciendo, se aprenden en la casa. Sino más mi madre que mi padre. Porque no vas a tapar el sol con un dedo. ¿Entiendes? Mi madre ha sido siempre derecha. Mi madre solamente estuvo mi padre. Se dejaron hace como 8 años, maybe. Y mi mamá sigue sola. Eso sí, eso. No sé. No sé si es que es miedo que nos tiene a nosotros, etc. Pero seguro el respeto. Pero bueno, yo soy de buena línea. Pero ustedes no se meten en eso con su madre, ¿verdad que no? No, pero... Doña, ¿tienes lo verde? Consígase un hombre, doña. Aguanta, si no es, ¿no? Ah, pero ese es el oso. Tenemos que saber primero cuál es la persona. Es celoso con la mamá, pero no con la esposa. Oye, ¿cómo es? No, no. Yo soy celoso con todo lo mío, güey. Con todo. Con todo lo mío. ¿Y te celan a ti? ¿Y cuando te celan, qué tú dices? ¿Cuándo me celan? Sí. Que lo coja suave. Ay, mi mamá. Oye, ¿por qué el chapeo? ¿Qué pasó con el chapeo? No, no. Vamos a coger la línea artística ya, porque nos estamos viendo lo personal. Sí, lo personal y ya eso, de esa parte. Dani, ¿cómo está el picoteo ahora en la actualidad? ¿Los proyectos? Los proyectos. Invirtiendo mucho, sí. ¿Pero no hay para invertir? Ganancia, ganancia, no. El nuevo talento no tiene ganancia. Lo que tiene es... Innovaciones. Perfecto. Innovar. Invertir mucho. Inversiones. ¿Tiene, Dani, esperanza de grabar con algunos géneros más fuertes, más grandes? La oportunidad no se pierde, ni la esperanza tampoco. Yo lo hice con Chimbala. ¿Ha grabado ya con Chimbala? Con Chimbala. Con Chimbala lo prende. También tengo uno con Hacol, el fenómeno, que estaba pegado feísimo en República Dominicana. Ok. Muy bien. ¿Prenda con Chimbala? Eso está por aquí mismo, entonces. Dani, el callejero y Chimbala. ¿Cómo fue tu experiencia grabando con Chimbala? Fue bien, porque fue por ver de un productor que metió la mano ahí y... ¿Cobró Chimbala por eso? ¿O fue una ayuda? La verdad... Maybe, ¿qué te digo? A los artistas cuando tú le invitas, tú tienes que pagarle, a menos de que sean ellos que les guste la música y tengan un provecho de esa música, pues entonces ellos te tiran y te apoyan. ¿Un cuánto le tienen a Chimbala por eso? Claro, estamos yendo más allá de las cosas. Ay, pero no, Sammy, déjame el niño, ¿por qué sale de Chimbala? Él te acabó de expresar. Él te acabó de expresar a ti. Es que usted no sabe si por ahí hay alguien que está interesado en grabar con Chimbala y se hace una idea de cuánto tiene que aportar. Vamos a saludar a nuestro amigo y hermano, el novo, que está por ahí en la antesala del estudio, que vino también a acompañar a nuestro querido amigo Dani. ¿Tú no sabes si hay por ahí un exponente de la música que está interesado en grabar con Chimbala y quiere saber más o menos con cuánto se hace? Te digo que las relaciones no son iguales, ¿sabes? Eso de todo depende. O sea que no fue tanto por la feria, fue por las relaciones. Las relaciones también incluyen mucho. Tú le diste la respuesta, no te dejes meter presión de Samuel, porque la respuesta se lo diste en el primer inicio cuando mencionaste, cuando hay esos artistas que te buscan, a veces te buscan y tienen... Déjame defender... Pero es que tú me le estás poniendo presión al muchacho. Sí, pues claro, tiene que saber, pero tú te quieres meter... Ya, ya, ok, pues me callo. Digamos que tú tienes... ¿Tú te interesado en algo ahí? No, no, ya no voy a preguntar. Ah, ok, ok, ok. ¿Con quién más tendría el gusto tú de hacer algún oficio? Si te llama Ozuna ahora, en este movimiento que está Ozuna, ¿tú grabarías con Ozuna? ¿Por qué no? ¿Tú grabarías un videíto con Ozuna? ¿Con Ozuna? Sí. O más para allá de la cuenta, a mí no importa el rollo que tenga. O sea, te iría más para allá del video que andas rodando. ¿Por qué me importa a mí? Ay, 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 ay. Pero no te vayan los personales, porque yo... Ay, Dios mío, pero... Te estás mandando para los personales. No te metas, no le hagas caso, señor. No le sigas las corrientes, no le sigas las corrientes a Samuel. Yo te estoy preguntando... No, 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 no. Por encima de lo que está pasando, si hay que hacer alguna colaboración, algún apoyo a mí, porque prácticamente es así, yo lo hago. Mira si cuál es el rollo que él tenga por otro lado, es su rollo. Exactamente, ese es su problema, esa tecla no se trata. Pero que él no tiene ningún problema. Dejen el negrito de los ojos claro, tranquilo. Déjenmelo tranquilo, dos otra vez van a seguir con lo mismo. Él no tiene problema. Sigamos aquí, el invitado es él. Lo que pasa es que tú quieres ver... ¿Cómo que le llama el dominicano? A Macana, a Macana. Dejemos eso, no, 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 dejemos eso, déjense con él. Vamos a dejarle la entrevista a la serie. Ese mormo y esa gente es enferma aquí que está... A la serie, continúo. Venga acá, usted es que se menciona... Ahora voy a decir, le voy a decir algo a ustedes. Ustedes que están tan interesados en Macana, ¿qué se debe? Cuidado ahí. No, no, ya suelto. Sigamos aquí. Ok, pues está bien. No te estemos ya. ¿Por qué no ponemos una musiquita por ahí entonando? Ponme una musiquita ahí de él para seguir con la entrevista, para que la gente vaya escuchando ahí. Por aquí tenemos Chimbala, comprende, y el señor Dani Callejero aquí activo. Suéltalo, suéltalo. Y marquen los números, pregúntenle aquí al Callejero, señores. Vamos a escuchar el tema. Soltamos los micrófonos. Sí, vámonos allá. Soltamos los micrófonos. 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 Tú no me llegas, tú no me chapeas Tú no corres, tú no mareas Tú vende películas, yo te vende un sueño Y para tú llegar me de tu movie soy el dueño Vamos allá Ay, pero venga, que esa música, esa que estaba ahí en fondo O sea, como que me hace tin, 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 como que me enciende a mí Ahí es que viene lo del zapato Tin, 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 tin Cuando viene a ver si de ahí es Sí, ahí, pónmelo en fondo, súbelo un poquito ahí Para que la cosa, para que la cosa se haga bueno Pero yo no lo escucho Ni yo tampoco ¿Qué pasó? ¿No lo oyen? Sí Ah, pues tenemos problemas nosotros aquí Tiene un toquecito ahí, din, 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 vamos allá Háblame de esa canción Esa es la que está sonando ahora mismo La que está pegada directamente Ese es tu... Sí, ese es el tema que se ha levantado Yo tiré dos dos Que era con Hacol el fenómeno y ese tema Pero vi que resalta más este tema Me enfoqué en él entonces Porque en verdad Está llamando mala atención Me mandan videos con el tema sonando En España, muchísimo Gracias a Dios Y a DJ Punta que me da el apoyo muchísimo en Madrid Para República Dominicana también Hay uno cuantopana que también Pero tú la pones dura Porque tú estás diciendo Que la mujer anoche... Suéleme un ching Y para que la gente escuche realmente ¿Qué es lo que dice esa canción? Porque tiene algo ahí como Dale Esa es la cosa que dice Como que te quiere involucrar Pero realmente la letra tiene una melodía Tiene como ese sazón y ese picante Que como que la gente como que se pone con energía Así, no sé Tiene algo que guste el tema Como que contigo no me voy a pichar Como eso No me voy a pichar Con todo a pichar Tú solo dedicaste a una chapeadora en específico Eso influyó dentro del estudio Eso influyó dentro del estudio Influyó dentro de eso Del estudio, sí Yo fui con una idea Y siempre cuando uno va con una idea al estudio A veces uno la intercambia Le cambia alguna cosita y va... Una pregunta ¿Qué tú opinas de la realidad Del movimiento chapeadora? ¿Existen chapeadoras? Y bastante igual como los chapeadores Exactamente Como Samuel Paulino Ahí lo mataste Ya Con eso está más que bueno Eso es para ambos No, el tema es para la chapeadora Sí, pero que esto es otro ¿Cómo se llama el tema? Chapeo Ya El chapeo es para ambos Hombre y mujer Yo lo voy a escuchar bien el tema A ver si se aplica para... Para... Para hombres Se aplica para hombres también O sea, ¿puede cantarlo una mujer? Sí, porque... Claro Araceli es el tema que tiene que grabar Claro Es el tema que tiene que grabar Araceli Tú que quieres grabar un tema Un reggaetón Si tú supieras Ahí está difícil ¿Tú te atreverías a hacer un feature con Araceli? Tú te montaría La pregunta es para ti Tú te montaría Para eso tuyo siempre es disponible Sí, uh Me gustó esa buena Tenemos que hacer un protector de rodillera y codera, mano Sí, no Ustedes van a poner a ese hombre en problema En su casa lo van a matar No, pero estamos hablando de grabar Nosotros no estamos hablando de nada fuera de lo normal Porque Araceli quiere grabar Se quiere montar Ay, caramba Ella como que quiere que le saquen brillo Le saquen brillo Le saquen brillo Dale, dale No, porque ellos se ponen ahí Dicen mami Vamos a ver corrito Pero vamos a poner a Dani Que no cante un ching en vivo Así en vivo A capela, a capela Vamos a ver a capela Mami ¿Qué es lo que tú dices? Tú andas atrás de viaje Tú andas atrás de afiche Fiche Pero mami ¿Qué es lo que tú dices? Tú andas atrás de afiche Tú andas atrás de afiche Eso es lo que le gusta a ella Esa es la que le gusta a ella Esa es la que le gusta a ella Pero sí, ya me estoy dando cuenta Que es un tema que no simplemente va para las mujeres Sino también para los hombres Se aplica Porque estamos viviendo una realidad En nuestro país De que muchas personas aprovechan Los viajeros y las viajeras Para querer llegar ahí Y ahora una pregunta también Tú sabes a mí que viene en eso Y tú vienes a decir Cuando tú estás allá que no viajabas Te hacían menos Y ahora que tú viajas ¿La diferencia con el viaje Siempre se ha mantenido igual o es diferente? Yo sigo siendo la misma persona No, tú sigues siendo la persona Es la persona de allá Te hacen la misma bulla Cuando tú estés allá antes de salir O después que saliste No, yo me siguen haciendo la bullita Porque ellos solo Ah, pero no están en chapeo No, no Sigue siendo el consentido Si yo cambio, yo cambio Número de contrataciones Para contratar a Daniel Callejero Para fiestas privadas Fiestas, cumpleaños Bautizos, aniversarios Todo lo que te quieras Número 631-829-5440 No se lo roben ¿Qué más desea? Atención Las redes sociales para seguirte Usted puede contratar a Dani El Callejero Marcando al 631-829-5440 Muy buena pregunta, Máquina Las redes Las redes En Instagram me pueden encontrar Como El Dani Callejero Raya Bajo En Facebook El Dani Callejero Artista Y en YouTube El Dani Callejero Oficial ¿Y Twitter? Spotify Amazon Playmude ¡Uh! Está por todos los lados Con todas las páginas que hay Que ni yo mismo me las sé Hay como 20 ¿Quién te maneja las redes sociales? Yo mismo la estoy manejando Mr. Novo me está ayudando con eso Se lo agradezco también Yo creo que hay una buena química Entre ustedes Sí, no, gracias a Dios ¿Se va a hacer un trabajo Entre el Mr. Novo y... Muy pronto, sí Muy pronto Sí, muy pronto Ok, eso Excelente, excelente Vamos otra vez a la pregunta de ahorita No hay picoteo En los próximos días Presentaciones ¿Tienes alguna Algo en agenda? Mr. Novo va para República Dominicana ¿Tú no lo vas a acompañar? Ten eso Ya ella es Es un compromiso Que hay que hablar con la mujer Ahora mismo Porque yo trabajo ¡Ay! Míralo ahí Entonces, Dani El gallito El gallito que no te va a hablar No, no, espérate Espérate No, no, no Oye, yo lo que hay Dámelo guante 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 Ahí está todo Dale para allá Ahorita tú Hablaste con una expresión muy fuerte Perfecto Ahora yo te quiero hacer Una pregunta Y está cuadrado Dale que estoy esperando Una pregunta Comercial Perfecto ¿Tú estás involucrando El nivel artístico Con tu vida personal? Déjame contestar a mí Eso Yo le entregué los guantes Y yo te voy a defender No, déjame Es que es obediente Yo me defiendo Es que es obediente No, obediente no El nivel artístico A lo personal Tiene que ser diferente Yo sé que tú lo que quieres decir Que él es gobernado Pero no Ay Dios mío Le echó más Le echó más dinero Tú y grabó Él es obediente Él es obediente No, no, no Eso no es lo que pasa No, está controlado Entonces No, no, no es controlado Lo que pasa es que yo estuve allí en junio Yo solo Y en agosto también ¿Solo? No puedo ser como madre de la cuenta Sí No, pero es que Oye una cosa Es que el nivel artístico El nivel artístico Es muy fuerte Sí, pero No, es que Él fue solo Ya no lo dejó Para uno Moverse Es con dinero ¿Entiendes? El dinero que entra a la casa Es para ambos No es para mí Porque lo de ella Ella lo trabaja Sí Yo trabajo lo mío Pero es para ambos Yo no puedo tomar una decisión así Corriendo Sin consultarle a la mujer mía Y eso ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Ahorita cojan el número Comienzan a la mujer a enamorarte Como No No En realidad tiran Pero una noche Tiene que venir a la otra Mira, Araceli tiene el número anotado Ahí ya Para contrataciones, señores Ya saben Deben marcar el 631-829-5440 Lo tengo ahí Pero para anunciarlo Y las redes sociales No se lo olvida ya El Dani Callejero En Instagram El Dani El Callejero Oficial Dani Callejero Oficial En Facebook En YouTube En YouTube Ok Está por todo lado Tú tienes que poner todo eso Con el mismo nombre Tú no puedes hacerlo No lo consigo Yo lo puedo hacer eso Yo te recomiendo que lo hagas ¿Cuántas páginas de Facebook Tú tienes? Porque hay una que no te cabe Me ha invitado ¿La personal tuya? No, no Es el que tú haces Cucuteando esa página Pero ven acá Yo soy que estoy innovando En las nuevas generaciones Por eso él está aquí ¿Qué te pasa a ti? Escogiendo ahora A las nuevas generaciones No, eso que quiere decir Es que ella está Encargada de impulsar A las nuevas generaciones Exactamente Pues yo pensaba Que eso le tocaba a Fefita Pero Fefita en Santo Domingo Araceli está aquí En el rostro Araceli cumpleaños Hoy Vamos a dejar No Pero Dios mío Por eso estamos aquí Dale un chance Dani Ya estamos llegando A la parte final De esta entrevista Que ha sido muy jocosa No creas que No tomamos en serio Tu proyecto Te felicitamos Por esa Por esa Iniciativa que ha tenido Te lo agradezco Por tu éxito Vemos que todos tus Videos en YouTube Tienen buena Aceptación Sí He podido mirar La calidad con que fueron grabados Me dice que ha grabado cuatro Sí Ya son dos allá Y dos aquí Sí, los dos ya Son más profesionales ¿Quién te produce allá? ¿Quién te produce allá? Babilo Fue el que produjo el tema De darle un botón Delirio Echir sofoque Ok Los dos últimos temas Y los dos videos Uno lo hice con Crea Fama Y el otro con Directive Phil Ok, perfecto ¿Pero ya tiene En proyecto pronto Para hacer una Biográfica Un disco ya Completo? Sí, sí Estoy en eso Estoy trabajando en eso Muy bien Le estoy dando duro A la mente aquí Claro, no Porque mayormente ¿Con cuántos temas Tú crees que tú puedas Ya arrancar para tu CD? Aparte de los ocho O los cuatro que tiene No Si se habla de un CD12 Algunos cuatro Otro temas Maybe Ok Elsie Elsie, Elsie Déjalo libre Elsie Tenemos una llamada Vamos a recibirla ya Porque ya casi Estamos llegando A la parte final del espacio Hello, buenas noches ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches de Manhattan, mi amor ¿Quién nos habla? Marisol Marisol ¿Cómo estás? ¿Qué tienes que decirle A nuestro invitado? Marisol Bueno, le quiero desear Primero ante todo Mucha, mucha salud Gracias Y que siga Llevando Su música Donde la tenga que llevar Pero que recuerde Que la humildad Vale más que todo Porque cuando llegan A la cima Se olvidan de todo el mundo Eso es verdad Y cuando tú te refieres A humildad ¿Quiere decir que tú Conociste Este lindo joven Este muchacho ¿Tú lo vienes cayendo Atrás de hace tiempo? Claro Porque es una persona Maravillosa Claro que sí Él lo acaba de decir Él dice que es la misma persona Desde siempre Y nada Marisol No queremos que pase Como nuestro amigo Ozuna Ay Dios mío Marisol Marisol ¿Tú como que tienes Algo del callejero En secreto Por ahí De la parte de atrás Dime a ver No, no, no Ya, ya, ya Dejemos ahí Marisol Muchas gracias Muchas gracias Marisol También se le agradece Se te quiere de gratis La gente llama Eso es un buen consejo Yo espero que tú Lo tomes Eso de la humildad Tú tienes Como amigo Una persona bastante humilde Bastante De buen De buen sentimiento Que es Mr. Novo Que Cada día No me canso De admirarlos Este muchacho Ojalá que ustedes puedan Hacer un Un proyecto conjunto Y que Las cosas sigan Para bien En tu proyecto Gracias Gracias Claro Como le dice El Flo Méndez Le dice que es durísimo Daniel Callejero El Flo Méndez Mensaje para la juventud Que le digo Que Esta es una trayectoria Larguísima Y que hay que tomarle Tiempo Y delicadeza Para que En el día de mañana Lo que desean Se le conceda Así que Solamente hay que trabajar Y en el día de mañana Va a cosechar Así mismo es Señores Ya saben Luchen por sus sueños Y no se detengan Esos son unos de los mensajes Que directamente Quiere decir nuestro querido Dani Callejero Que está aquí con nosotros Queremos recordarle Que no se pierdan La sintonía Todos los sábados Porque ya llegó el tiempo De marcharnos Todos los sábados De seis de la tarde A ocho de la noche A través de la mía Radio 105.7 FM Tu programa Entre todos Dani Un placer De tenerte aquí Con nosotros Y esperamos Que la próxima vez Sea con más tiempo Porque nos quedamos Con hambre De seguir escuchando Más de ti A mí me gustó Me gustó Faltaron muchas preguntas fuertes Muchas Yo quería bastante Que me las suelten En la próxima Oye Te vamos a hacer En la próxima Lo vamos a traer Con J. Bryan Con J. Bryan Con J. Bryan Lo que vamos a hacer J. Bryan Mr. Novo Sandra Fernández Perfecto Fuera bacanas No pues no cabemos aquí ¿Tú quieres que nos vuelvan? Sí, sí Cabemos Cuídate Oye Dani Una cosa que te voy a decir a ti Ya que das los consejos Así mismo Sigue tú hacia adelante Sigue con esa forma Que llevas Que creo de verdad Muy importante Ya entendiendo Que una persona joven Como tú Quizás la trayectoria Como dices Pagando tú Personalmente tu carrera Ok De verdad es algo Que entonces Creo que estás Sacándole provecho A lo que tú Estás esforzándote a hacer Yo te deseo lo mejor Que Dios te siga bendeciendo Gracias Amén Y en verdad Bueno, parate Habló la voz De la experiencia La voz de la salud Gracias hermano Y la voz de la De la De la vejez ¿Cómo la vejez? Bueno mi gente Este fue su programa En este hombre peligroso En las próximas semanas Este es tu programa En Tres Todos Ahí lo dejamos Con el tema De Dani Callejero El Chapeo En la casa Saludo mi brother Ok Así que ya lo saben Señora Ahí lo dejamos Con el tema La potra blanca Que sigue en sintonía Con nosotros Ahí El Chapeo Vamos allá El Chapeo El Chapeo El Chapeo El Chapeo